Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 11 de Metro Last Light. Nos habíamos quedado aquí, en Venecia, después de que esta barca nos acogiese. Tuvimos que tocar una campana, como podréis recordar. Y joder, como está aquí la muchacha pelando la gamba, porque se les conocía como gambas a esos bichos. Y pues vamos a ver que nos encontramos aquí en esta estación en Venecia, que estaba, decían, llena de ladrones, de gángsters. No sé si estarán aquí Bárcenas y toda esa pesca entonces, por lo de ladrones y eso. Así que no sé lo que me encontraré aquí. Estábamos buscando a Pavel y al oscuro. Lo llamaban, el terror nocturno. Una mierdecilla fea. Lev lo miró a los ojos. De noche, aún lo veo temblar. Oye tío, ¿tienes alguna idea de cuál es el trato con esos cómics? Tienen a ver. ¡Largo de aquí corriendo! Pues, no veo, joder, esto está que se cae. No veo nada por aquí. Aunque debe de haber algún sitio para comprar munición, lo típico. A ver qué pinta, ¿no? ¿Tripas? Podías haber... ¡Muévete un poco! Y por aquí... O por aquí... A ver, voy a sacar el... Vale, me indica que es por ahí. Pues voy a ver entonces aquí detrás... Lo que hay. En estas escaleras. Esto... No se puede subir. A ver. Mira, aquí hay un diario. La Venecia subterránea es una ciudad extraña. Tres estaciones medio inundadas con agua de la superficie. Los viejos dicen que había otra ciudad con ese nombre. También dicen que era la ciudad más bonita del mundo. ¿Qué habrá sido de ella? Parece que estás aquí atrapado. Hay muchos túneles hundidos. Y si vas a Novocundeskaya, casi que puedes darte por muerto. Vaya nombres, ¿eh? Novocundeskaya. Así que, este es el trato. Puedes quedarte con nosotros. Eres joven y duro. Sabes manejar las cosas. Y enseguida te encontraríamos un trabajo. Sobre todo porque la mayoría de los nuevos son desechos de Novocundeskaya. Piénsalo. Comienzas trabajando con nuestros pescadores. Te acostumbras a las cosas. Podría acabar gustándote esto. Hasta podríamos encontrarte una chica. Bueno, no voy a presionar. Descansa un poco e intenta no meterte en líos. Los gánsteres andan nerviosos hoy. Bueno, pues por aquí no se puede pasar, ¿no? Pues vamos a dirigirnos aquí a la derecha. Y a ver qué nos encontramos. ¿Eso es música? ¡Súbela! Me siento increíble. A ver. Tiene pinta de que es pasando ese puentecito. Joder, ¿a mí es? ¿A mí me echas? No sé ni a qué le he dado. Eso es para mí. Chupitazo para mí. Vaya que sí. Trae para acá. Trae para acá que me lo merezco. No quiero más porque... Joder, Artyom. Allá vas pedo. No, no estás acostumbrado a beber, ¿eh? Joder, cómo se mueve todo. Madre mía. Esa silueta. Hostia, tío. Qué cogorza vas a pillar. ¿Y esa silueta? Bien, muy bien. Ven, toma una más. A ver, ¿por aquí qué hay? Madre mía. Esto está lleno de borrachos, tío. Joder, mira ese que lo ha tirado. Ah, mira, aquí hay munición. A ver. Cuchillos y eso me interesa. No he tenido ninguno. Y siempre son útiles. Eso no. Vale, del otro tengo. Y era munición. A ver. Quiero... Esto lo vendo. Vale. Y compro de esta. Porque esas... No. Compro de estas. A ver, ¿hasta cuánto? Vale, yo creo que así está... Perfecto. Venga, vale. Adiós. Vale, armas no. Y... Y esa no es la voz de Pavel, ¿os se parece? Vale, ¿y ahora? ¿Subimos esas escaleras o qué? A ver. Uh, pone ahí Sex Up. O Sex Out. Sex Out. Uh, madre mía. Eh, eh, eh. Balas. ¿Qué pasa, nena? Me tiraba así el gameplay entero, pero... Tampoco es lo suyo, ¿no? Habrá que seguir avanzando. Hostia. Ese es Pavel, ¿no? Aquí no tenemos jefes. Acroja. ¿Estás loca? Son amigos de Kisly. ¿Estás segura? Mira, otro diario. Genial. Tengo que... Venecia. Me han dicho que la Venecia subterránea es una ciudad de ladrones y asesinos. Pero aquí encontré gente normal. Han arreglado su vida como han podido. Han logrado una frágil paz y tienen miedo de que el caos que los rodea acabe engulléndonos. Solo quieren vivir. Vale. Servir a todos sus amigos gratis y encima pagarle. A ver, se ha metido aquí. Vale, ya nos hemos divertido. Ahora a trabajar. Lo primero es pagar a Kisly y tú vas a ver al camarada Corput. Dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Octiabras. Calla. Eh, guapetón. Vamos, tenemos cosas que hacer. Ey, 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 ey. Chs, calla, calla. ¿Contenedor de virus ha dicho? Esto no está bien. Acabamos de firmar su sentencia de muestra. Hostia, qué trama. Joder. ¿Cómo está, no? Tengo que pagar cinco. Toma. Que también me lo merezco. Después del caminito que llevo. Joder. Madre mía. Bueno, pues. Disfrutad. Un par de minutos, chicos. Joder. Madre mía. Sí, sí. No ha estado mal. Aquí sí me tiraba yo el gameplay entero, pero... El deber me llama, nena. Nos vemos luego. Ok. A ver, ¿por dónde es? Vale, me indica que es... Por aquí. Seguimos la flechita. A ver, ¿qué es por aquí? Vale, vale. Ah, vale. Venga, venga, va. Hostia. Se ha cerrado la puerta. A ver, aquí. Vale, guay. ¿Y esto se puede? No. A ver, vamos a entrar. Vale, se oye a Pavel. Ojo, que dicen que iban a comprobar la puerta. No sé si van a venir. O qué. Mira, vamos a ver esto. Si tiene algo. Buah, estoy lleno, tío. Joder. Ya es raro que esté lleno yo de algo. Ey, 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 ey. Este... Vamos a cargárnoslo. Venga. Ala. Apastar. Y este, ¿de dónde ha... ¿Por dónde ha venido? Además, peña, ¿o no? O solo estaba este. Ey, sí, míralo. Este, aquí hay uno. Joder, hay dos. Vale. Uh, mira, y allí al fondo hay otro. Mínimo tres. Buah, pues a ver cómo nos pasamos esto. Vale, sí, tenemos que ir por allí. Pulsar en donde se ha llevado el oscuro. Encuentro. Vale, vale. A ver, por aquí... Si no me ven... Si no me ven... Eso se puede apagar. Apágate. Vale. Uy, no. No, 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 no. No es nada. A ver si van a venir. Tengo que dejar las setas. Anda, sí, deja los monguis y las setas. Porque ves alucinaciones, chaval. A estos están aquí tranquilos. ¿Por qué me tienes a ese tipo de casco? La última vez que estuvo aquí en los dos... Mira, aquí hay otro. Bueno, ¿y qué había? Ya quisiera saberlo. Vale, vamos a ver cómo pasó esta zona. Vale, esos siguen ahí quietos. Vamos entonces a ir... Para allá enfrente, creo yo. A ver por aquí, que está a oscuras. Es que ya os digo, jugando no veo nada, tío. Luego al renderizar lo clareo un poco, pero... No sé dónde está, pero está aquí al lado, eh. Ah, vale, míralo. Vale, 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 vale. A ver si va a venir para acá y la liamos parda, eh. Vale, ese está ahí. Vente para acá. A ver, este no viene para acá. El que se ve ha ido. Porque ahí está este. Y oigo pasos. Pero no sé para dónde va. Este se va otra vez. Pues eso es que no viene este, ¿no? No sé, tío. Joder, macho, no veo... Veo menos que... Míralo. A ver, ¿vienes o no vienes? Y este... Venga, va. Apaga. Vale. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. Joder, mira, ahí hay uno. Madre mía, hay peña, eh. En la habitación esta. Pues vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí. Que no nos ven. Mira, aquí hay otro. Y eso que son. Un montón de setas parece, ¿o qué? Fosforitas. A ver, este la va a palmar, ¿verdad? Sí. Venga. Joder, cómo está esto, chaval. Y los que se oyen están... Colocadísimos, creo yo, eh. Pues sí, tengo que pasar por aquí. Vamos a apagar esto. No, no los veo, eh, donde están hablando. A ver, esto es salud, que se ve ahí moverse. Míralo. Aquí hay uno con linterna vigilando. Y este, ¿qué decís? ¿Que la palma o que no? Lo vamos a dejar vivo. Venga, pasando de vosotros. A tope. Vamos a venir aquí enfrente. Uy, 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 que me ven. Que se ilumina mi relojito. ¿Dónde se ha ido el colega? Vale, tenemos que ir por ahí. Joder, es que si me voy más para la derecha a lo mejor me ven, ¿no? Mira, ahí está ese. Y no sé si hay alguien más. Sí, mira, no hay. Vale. Ahí vigilando la puerta, ¿no? Y esos siguen ahí de parranda. Vale. Tú sí caes. Te tocó el premio gordo. Otro perrito piloto. A ver, ¿y tú qué, majo? ¿Vienes para acá? ¿Te has movido por fin? ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? ¿O me voy directamente por la puerta? Venga, aquí no me ven. Yo creo que... A ver, ¿dónde está? Si lo veo. Que no esté mirando para acá. Míralo allí. Pues, es que... Te ha tocado el premio, tío. Demasiadas setas. Ya nadie me molesta. Así que vamos a abrir. Ey, hostia, Pavel. Mamón. Ey, chaval. Calma, tranquilidad. Muy bien, tú mandas. Y ahora que... No me toques los... Buscabas a lo oscuro, no es. Cojones, ¿eh? Está cerca. En Octiabrascaya. Puedo llevarte allí. Esta vez sin truco. Tienes mi parada. Una polla. Todos al suelo, ahora. ¿Tú quién eres? Arción. Bueno, bueno, bueno. No. Joder, hay que se escapa el mamón. Mierda, joder. Hijo de puta. ¿Por qué atacaste solo el almacén? Haber intentado llamarme. Sí, claro. Bueno. Con el móvil, ¿verdad? La cosa salió bien. Pero vas a tener que salir de aquí echando leches. Conozco una salida a la superficie aquí. Hay un pantano, pero se puede cruzar. Uf, qué mal suena eso del pantano, tío. No sé por qué. Pero eso suena muy mal. Y esta no se abre, ¿no? No. Pues vámonos. No hay nada, tío. No hay munición o yo qué sé, o algo. Nada de nada. Vale. Madre mía. ¿El qué? ¿Que me ponga qué? ¿Esto? Hostia, ¿esto qué es? Un traje. Que voy de smoking. Bueno. Pues ya estamos vestidos. Esto no se abre. Pues vamos, para arriba, ¿no? Si tengo suerte, nuestra gente me espera en el puesto avanzado, en la iglesia abandonada. Les diré todo lo que sé sobre Pavel. Sobre una prueba de algún tipo que van a realizar. Y seguiré mi camino hacia Octia Braskaya. El oscuro está allí. Vale. Vamos a ver. Seguimos subiendo las escaleritas. No me mola nada salir a la superficie. Casi que prefiero ir por el metro. Vale. Nos ponemos máscara. Vale. Buah, no te quedas, tío. Yo quería que te quedabas conmigo. Joder. ¡Hala, mamón! ¡Buah, tío! Otra vez solos. No me mola, tío. Oye, por la superficie solo. Vale, tengo... Nueva de esta. Busco combustible para el cabrestante de transbordador. Vale. Joder. No hay nada aquí. Nada de nada. Pues vas a... Ey, míralo. Venga, botequín lleno. Joder. Vaya sitio. No me mola nada. Me ha dicho que si quiero estar vivo que me aleje del agua. ¿No? Algo de eso he oído. Joder, vaya sitio. Ey, aquí sale rojo. ¿Por qué sale en rojo? ¿Qué hay? Ey, ey, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? Madre mía, vaya sitio. Supongo que será por aquí, ¿no? ¿O qué? Es que se ve una mierda, tío. Entre... No sé si piso fango, piso agua o piso tierra firme. Hostia, hostia, ¿eso qué es? Buah, un gampón, tío. Un gampón. Gambas a la plancha. Buah, 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 tío. Sí, aquí hay un... No hay nada más que agua. Bueno, bueno. ¿Qué se oye? Se oye un demonio de esos que vuelan, ¿no? Buah, tío. Vaya puta mierda de sitio. Vaya puta mierda. A ver, para la izquierda. Por aquí, ¿no? A ver, si aquí esto está todo rodeado de agua, chaval. ¿A cruzo o qué? Ey, ey, ey. ¿Qué haces? Sube, Artión. Sube, bonito. Tío, ¿qué ha pasado? ¿Tan profundo eso o qué? Buah, tío. No me mola nada, eh. Me he perdido un poco. Joder, 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 joder. ¿Qué hago? ¿Cruzo el agua o qué? Pero, tío. Hostia, hostia. Algo me está dando, eh. Me cago en la puta. Es como si no pudiese pasar... ...por el agua o yo qué sé, tío. A ver, por aquí, mira. Esto es un trailer. Y esto tiene que tener gasolina, ¿no? ¿O qué? A ver, para a la derecha. Tengo que buscar gasolina. Y escuché algo de una gasolinera. Que es esta. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí no hay gasolina o qué? No me habéis guardado... ...ni un litrillo de gasolina. ¿Así de malo soy? Joder, macho. Hostia. Esto está muerto, ¿no? Sí. Madre mía. Ey, mira. Eso es... ...los bichos esos que colgaban del techo. Joder, tío. Vaya sitio. ¿Y para qué tiene que haber gasolina por cojones, no? Vamos, digo yo. No sé. Bueno, gente. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Que estoy bajo techo. Me indica que es para allá, para la derecha. Y lo dejamos para el próximo capítulo. Así que like si os gustó. Como siempre, sed buenos, sed felices. Suscríbete si no lo estás. Y hasta luego. Adiós.